Hola amigos, soy Yaros39, esto es un nuevo episodio sobre el curso básico de Blender y vamos a empezar habiendo Blender desde un lanzador que tengo aquí preparado en el panel superior, lo maximizamos, pinchamos fuera de la ventana y ya estamos como siempre con el entorno de trabajo por defecto y hoy vamos a ver unas opciones básicas, interesantes, que debemos conocer que son las de visualización Dentro del panel de 3D, aquí abajo, dentro de la ventana de las opciones el primer menú que nos encontramos después del menú desplegable que por defecto está seleccionado el cubo tenemos la opción View, Vista pues lo vamos a abrir, lo desplegamos y vamos a seleccionar la primera opción que pone Toggle Full Screen que ya esto lo habíamos visto pero vamos a ver como desde aquí también se actúa y hace que la ventana se ponga pantalla completa la ventana de 3D veis, han desaparecido el resto de ventanas y estamos en la ventana de 3D para volver siempre al menú por defecto podemos hacer es ir a File Load Factory Settings y siempre volvemos a la opción por defecto con las ventanas tal y como nos las encontramos cuando iniciamos el programa entonces ya hemos visto la primera opción del menú View que lo que hace es maximizar el área de 3D vamos a volver a desplegarlo y vamos a ver la segunda opción que pone Toggle Quad View que tiene el atajo de teclado Control Alt Q que es muy interesante esta opción pinchamos sobre ella y mirad que vista nos da nos divide el área de 3D en cuatro ventanas en una seguimos teniendo la visión del cubo tridimensional podemos trabajar en ellas normalmente pero lo que hace es que nos da simultáneamente una vista en los tres diferentes planos del espacio aquí en este primero de arriba a la izquierda lo que vemos es el plano Z porque solo vemos los ejes X e Y aquí es como si viésemos el objeto en el plano Y y aquí es la vista del objeto en el plano X en cualquiera de ellos podemos manipular el objeto y como veis se mueve simultáneamente en todas las ventanas pues nos vamos a volver a la vista por defecto como hemos hecho antes para seguir viendo opciones Load Factory Settings y nos devuelve a la visión por defecto la siguiente opción del menú View vamos a desplegarlo que pone Duplicate Area into New Window pues si sabéis un poco de inglés pues se traduce tal cual hace lo que dice que es duplicar el agua el agua digo el área en una nueva ventana efectivamente si pinchamos sobre esa opción nos crea una ventana solo con que es esta solo con la vista en 3D pasa que no está maximizada lo que ha hecho ha sido duplicar la ventana de 3D si la necesitamos para lo que sea pues ahí tenemos la opción la cerramos seguimos viendo el menú View la siguiente opción es para visualizar una animación que eso ya lo utilizaremos cuando empecemos con las animaciones pero para que veáis como funciona tiene el atajo de teclado Alt A y si pinchamos sobre Playback Animation imaginemos que estamos haciendo una animación pues lo que hace como veis se va moviendo la barrita verde de la línea de tiempo y esto lo que hace es ir mostrándonos los fotogramas que tenemos repetidamente hace un loop y nos mostraría los fotogramas de la animación que estuviéramos realizando para pararlo le damos aquí a una tecla que tiene el símbolo de pausa y se para y podemos poner la línea de fotogramas donde queramos al principio como viene por defecto vamos a seguir con las opciones de visualización desplegamos el menú y vemos que la siguiente opción es View All que tiene el atajo Home y lo que hace es lo siguiente es ampliarnos la perspectiva para que veamos todo el plano de trabajo simplemente eso es una visión que podemos hacer zoom en ella pero si por ejemplo hacemos zoom y volvemos a pulsar View All nos muestra todo el plano es para tener una visión global con un atajo de todo el plano de trabajo vamos a volver a como viene por defecto Load Factor y Settings la siguiente opción de visualización es visualización del objeto que tengamos seleccionado en este caso como está seleccionado el cubo pues lo que hace es ampliarnos al máximo el cubo luego podremos hacer zoom o quitar el zoom vamos a ponerlo así de zoom y vamos a probar la opción View Selected nos amplía la selección al máximo ¿de acuerdo? volvemos a Load Factory Settings más que nada por volver a un punto de referencia seguimos viendo el menú View y vamos a ver ahora la opción View Global Local que nos hace lo mismo nos amplía el objeto ¿de acuerdo? tiene otras especificaciones pero de momento Show All Layers la siguiente opción pues esto la verdad es que no sé lo que hace de momento parece que no ha hecho ningún cambio Render Border esto es para el renderizado para crear un borde de renderizado que ya veremos lo que es como veis nos ha seleccionado un área es para elegir el área de renderizado el tamaño de la imagen que queremos renderizar para crear una animación y demás Zoom Border Shift B es la siguiente opción igual nos crea creamos una selección y nos hace un zoom sobre la selección vamos a ir más deprisa para que no se alargue el vídeo para ver todas las opciones de View Clipping Border hacemos también una selección y lo que hace es remarcarnos la selección que hemos hecho y el resto de objetos que hay fuera de la selección que en nuestro caso era la cámara y la lámpara pues nos la quita volvemos a lo preconfigurado y la siguiente opción es más compleja es una visión de alineado podemos hacer una visualización de alineado seleccionando Top es decir desde arriba vemos el objeto desde arriba si le damos a View a Link View Selected Bottom botón es desde abajo vemos el objeto desde abajo View a Link View desde un frontal como es un cubo pues no se aprecia la diferencia pero nos va cambiando el punto de perspectiva digamos desde donde estamos viendo el objeto y desde desde atrás si os fijáis en las flechas de perspectiva van cambiando con las opciones vista desde la derecha y para acabar vista desde la izquierda Left y podemos ver el objeto en todas sus perspectivas retomamos la opción por defecto vamos a ver la siguiente opción dentro de A Link View Center Cursor and View All lo que hace es centrar el cursor y ver en toda su dimensión el plano A Link View como vemos tiene diferentes opciones vamos a ver ahora una visualización alineada a la cámara activa veis nos encuadra lo que supuestamente la cámara está enfocando del objeto como veis es un menú que tiene muchas opciones esta es la misma view selected view center del cursor vamos a ir recorriendo todas ver ver la zona activa esta no varía porque no tenemos ningún cambio hecho y ver la zona bloqueada limpia vamos a terminar de ver las ya hemos terminado con esta ahora vienen las opciones de navegación órbita de izquierda cambia la perspectiva todos estos son menús de visualización órbita derecha órbita hacia arriba veis que va cambiando sutilmente pero cambia la visualización a unas visualizaciones muy concretas panel derecho panel izquierdo arriba abajo zoom in zoom out fly navigation esta opción nos deja mover el plano flotando en el espacio si pinchamos lo deja quieto y así todas las opciones es ir investigándolas aquí cambiamos la perspectiva aquí nos ha ampliado el objeto al interior con esta opción es objeto como cámara estamos dentro del cubo teóricamente y nos movemos no nos deja movernos siquiera estamos encapsulados en el cubo con esta opción con esta opción con esta opción nos hace dice que es una visión de la cámara activa vamos a volver a la visión por defecto para ver ya las últimas opciones aquí derecha izquierda arriba abajo frente top cámara y aquí tenemos las últimas opciones que es tool chef que esto lo que hace es ampliarnos la ventana cerrándonos las opciones del objeto que podemos volver a retomar pinchando en el más y la última opción del menú view para terminar es el de propiedades que como veis nos abre la ventana de propiedades que veremos en el próximo capítulo que la podemos abrir desde esta opción de view properties con el atajo de teclado N o pinchando aquí en el símbolo más que hay al lado de la ventana arriba pinchamos y sale el menú que ya veremos las opciones que tiene y para contraerlo nos vamos al borde y lo retraemos pues hasta aquí el vídeo de hoy hemos visto todo el menú view y hemos visto las distintas opciones de vista de perspectiva que podemos utilizar para ver nuestros objetos y nuestros planos un saludo y hasta el próximo capítulo amigos nos vemos y nos vemos